Sí amigos, hoy 14 de octubre de 1994 nací y hoy 2021 me llega dos cajas que la verdad esto va a ser muy interesante y yo creo que no podía pedir nada más para mi cumpleaños. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y les voy a compartir esto que me acaba de llegar. La verdad es algo muy chévere, es algo que me gusta, es algo muy propio, es algo que me apasiona y de paso muchas gracias a mis amigos que ya los vamos a nombrar. Igual abajo en la descripción, en la miniatura, de pronto ya se habrán dado cuenta, pero vamos a hacer un unboxing y vamos a mirar qué fue lo que me envió la empresa MCG Pedals, que la verdad está genial. Vamos a hacer entonces el unboxing, pero vean, algo interesante es el número serial que ustedes ven acá. Serial número CEP1. Ya se van a dar cuenta por qué el CEP. No significa que sea un pedal Signature mío, no, realmente no, pero sí este modelo es el primero CEP. Es algo muy sencillo, pero muy genial. Y bueno, son dos cajas, vamos a abrir la primera, donde obviamente pues está el pedal. Vamos a abrirlo aquí con ustedes, vean. Sticker de MCG Pedals. Estas, ¿cómo se llaman? Como este tipo de papel, vamos a botarlo. Y, ojo, aquí vemos el pedal. El Genesis MCG Pedal. Ya se van a dar cuenta porque es el serial número uno de Sebastián Mora. Listo, más aquí en la caja. Esta tarjetita que es otro sticker de MCG Pedals. Esta tarjeta donde dice lo siguiente. Gracias por hacer que un pedal MCG forme parte de tu cadena de efectos. Nosotros necesitas saber que damos nuestro mayor esfuerzo cada día para lograr y brindarte un producto de alta calidad en construcción, sonido y con un diseño estético impresionante. Si la verdad es que está hermoso. Todos nuestros productos están respaldados con una garantía intransferible de tres años. Si algo anda mal, la culpa es nuestra y la repararemos 100% gratis sin excusas. Entonces, escríbenos, dedica tu vida a lo que te apasiona y sigue tus sueños. La mayoría de las personas no creerán en ti, pero en Cristo todo es posible. Uff, mis amigos de MCG Pedals. Tremendo ese texto. Muy pro. Aquí, bueno, vienen. Vamos a dejar. De la caja. Viene como un, aquí le llamamos como un botón, ¿verdad? Un botón. Tiene este otro que es, ¿qué significa MCG M? De Motívate, C de Cree y G de Genera. Tremendo, mis amigos de MCG Pedals con sus textos. Y aquí se agradece. Me imagino que es un tipo de manual y evidentemente el manual del MCG Pedals. Tremendo. Ahí vamos a estar viéndolo. Y vamos con la segunda caja, que es un complemento del MCG. Bueno, aquí tenemos este papel. Y voy a sacar el pedal. Aquí, otro botón. Y aquí está el remote, llamémoslo así, ¿cierto? Pedal remote que nos va a ayudar a controlar el MCG. En este caso también tiene stickers. Tienen las mismas cosas y tiene como un pequeño, también como manual. Y aquí está. Quiero que vean conmigo los detalles. O sea, la verdad, está genial, ¿no? Esto es por el tema de Sebastián Mora. Porque va a ser el único pedal de MCG como tal que tenga mi firma. La tiene atrás. La tiene aquí. Está genial. Está, la verdad, muy bonito con este pedal. Con mis amigos de MCG vamos a lanzar un sorteo de este mismo pedal y el Signature 2, llamémoslo así, con mi firma. Es el mismo MCG. Como tal no es que sea mi Signature porque no, sino simplemente va a tener mi firma y va a ser el segundo pedal y el único que va a tener como estos grabados. Así que dejen aquí en los comentarios si quieren que hagamos este sorteo lo más pronto posible. Y sí, bueno, muchas gracias a mis amigos de MCG Pedals. La verdad, tremendo pedal, tremendo regalo. Obviamente vamos a estarlo probando y listo, mis amigos. Muchas gracias. En serio, mis amigos de MCG. Aquí abajo, chequen sus redes. Hacen muchos pedales, pero uno propio es este, el Genesis. Vayan, chequenlo. Son de México, sin embargo hacen envíos internacionales. Lo venden aquí en Colombia. Está genial, así que vamos a estar haciendo varios videos de este pedal, comparándolos, ya que el circuito de este pedal es un Blues Breaker. Vamos a estar comparándolo con los que yo tengo, con el Morning Glory, que es uno como de sus competencias. Entonces vamos a estar checando varias cositas de este pedal. No siendo más, síganme en Instagram, síganme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos. Chao, amigos.